Todos dicen que es mentira que te pierdo, porque junto me había visto enamorado y yo de junto yo mismo lo comprendo, el porqué tu mirarte ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que nadie te acordaras de tus heros hasta en el pensamiento, puedo recordarte otra mujer amada. Durante, te aguantaste mucho tiempo, olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, no estoy nada más profundo y más grande en este puro del cariño que sentí. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día que nací. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. Mírame con un beso enamorado como nadie me he besado desde el día de hoy. ¡Qué cariño que te pedí! ¡Bésame! ¡Con un beso enamorado! ¡O nadie me ha besado desde el día en que nací! ¡Cierre que hasta la cultura! ¡A la seguridad que estoy sufriendo por ti! ¡Gracias! ¡Gracias!